Música Música Cuando yo me muera Quiero que me pongan Las mejores balas Pa' entrar en el peón Quiero estar de blanco De pieza, cabeza Y que no me falten La zaja y mañuelos Cuando yo me muera Quiero que me digan Que en un rinconcigo Me escriban a mano A mi me hace vuelco El nombre sincero Que en un dioso deseo La valor Que en un rinconcigo Y que en un rinconcigo Que en un rinconcigo Hacer una falta que me da enseguida Para que me besen Con la estrella Cuantos que me dejen Con la piedra encima Que en un rinconcigo